Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu día, es tu momento Que la alegría y la risa te acompañan en todo momento Aunque no salió como planeé, quería hacerte un regalo especial Pero aquí estoy con esta canción, deseándote lo mejor de corazón Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu día, es tu momento Que la alegría y la risa te acompañan en todo momento A veces las cosas no van bien, pero la amistad siempre es fiel Hoy celebramos tu vida con una sonrisa encendida Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu día, es tu momento Que la alegría y la risa te acompañan en todo momento Hugo, este es tu día, brilla con toda tu energía Feliz cumpleaños, amigo, te deseo lo mejor con cariño Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu día, es tu momento Que la alegría y la risa te acompañan en todo momento Feliz cumpleaños, Hugo, 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 hoy es tu día, es tu momento Que la alegría y la risa te acompañan en todo momento Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu día, es tu momento Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu momento ¡Nos vemos! Feliz cumpleaños, Hugo, hoy es tu momento Gracias.